Ahí, ahí, ahí está, listo, eso, moviéndose así, moviendo la cintura, ay papá, ay mamá, eso, deja que se abra todo el cuerpo, eso, dele, 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 ahí está repartiendo volantes, toma miércoles, parece, me salió al paso del hombre araña en algún momento. El ícono de la comicidad latinoamericana, mundial también, estamos hablando del gran Mario Moreno Cantinflas, que tiene infinidad de imitadores, cada uno mejor que el otro, pero acá tenemos a uno extraordinario imitador, y vamos a mantener el personaje, no le vamos a preguntar nada de él, mantenemos el personaje de Mario Moreno. Don Mario, gracias por estar acá, don Mario. No, pues gracias a ustedes, mis queridos amigos, estamos acá, fíjese usted, mire, lo más importante es que estamos acá, y estamos acá, pues por no estar en ningún otro lado, ¿verdad? Porque fíjese usted, entonces ya hablando, mire, entre nos, ¿verdad? Porque fíjese, ya lo dijo Shakespeare, la filosofía de la vida es te vi or no te vi, que quiere decir si te vi o no te vi para que te escondes. Claro. No, y estamos sinceramente, como a quien dice, porque mire, y ya lo dijo Napoleón también. Mensaje, mensaje presidencial. ¿Qué dijo Napoleón? Miren, Napoleón dijo, aquel que parte y reparte se lleva su buena parte, mi chato. ¿Mensaje presidencial o conductor de televisión? No, justamente, no. Señoras y señores, con ustedes, mensaje a la nación del presidente de la república, adelante. Oiga, usted, mire, ay, mire usted cómo anda tan así de distraído, porque fíjese usted, entonces ya de plano, ¿verdad? Hablando las cosas, no, ay. ¿Qué tal esa canción, don Mario? ¿Qué tal la canción, la pues? No, no, y si hablamos así ya de cosas así como para refrescarnos, ¿verdad? No, en ese caso me trae usted un tequila y me trae, échale dos balas. ¿O puede ser una jamaica con sabor a tamarindo? Algo parecido, mi chato, ¿no? ¡Qué tiflas, qué tiflas! A ver, vamos a ver por ahí. ¿Qué hay ahí en el flyer? Dice, martes 21 a las 8 de la noche, tributo a don Mario Moreno Cantinflas con la interpretación de David Aspillaga, por favor. Háblame, háblame. ¿Cómo va a ser eso, don Mario? No, mire, 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 mire. No, primero, ay, mire, no me estén confundiendo, porque ya de plano vienen y me dicen, oiga, usted, ay, ¿quién es? Usted diga así sinceramente, ¿verdad? Y yo le digo, no, porque ese día andaba por la calle y usted me dijo, me preguntó una abuelita, dígame, usted es el asesor del presidente, mire usted qué falta, da respetación, no hay derecho. Otra señora viene, me agarra, me dice, oiga, ¿usted por si acaso no es el papá de Gisela Barcalce? No. No, hombre, tampoco, no es así, ¿verdad, hombre? Va coraje. Pero, pero, se ha hablado mucho de que el presidente tiene asesores en la sombra, usted no es asesor de... Y, no, mire, es más, y después me preguntan, ay, don Mario, diga la verdad, ¿cuál es la verdadera historia del pollito? Pues, mire usted, porque ya usted sabe que esto del plagio, también, como quien dicen, está de moda, chato, ¿verdad? Mire usted, le voy a contar así la historia como es, la historia, la neta, la neta, ¿verdad? Fíjese usted, lo que sucede con el pollo, era un pollo así, como quien dicen, indeciso, porque finalmente usted se da cuenta que la historia, ¿verdad?, estaba o no estaba muerto, como quien dicen, era un pollo bipolar. Entonces, lo que sucede es que al pollito una vez lo trajeron al Perú y lo hicieron arroz con pollo. ¡Ah! Luego lo llevaron allá, por ejemplo, a China, al Asia, y lo hicieron un pollito con papas. ¡Claro! Y finalmente, cuando volvió al Perú, se puso por las nubes, es por eso que todas las cosas se han subido. Y a propósito de que todo está subido, hombre, si la gente se viene quejando de que, oiga usted, hombre, sube el arroz, sube el combustible, sube el combustible, y el bendito pollo, lo que más pena me da, y sinceramente con esto, más me preocupes, mi abuelito, porque él no sube para nada. Ah, ya, pero usted tiene, ya bueno, ya, este don Mario, don Mario que viene de México, ¿de qué parte exactamente de México? Mire, yo vengo así, de México, con aviación y palina coches. ¡Ah, ya, cerquita nomás! Hay nada más, joven. Don Mario, y ese estilo de ropa, con el pantalón caído, el tirante, el pañuelito, ¿tiene alguna connotación, alguna...? No, pues es, mire usted, mire la gabardina, mire, mire nada más esto, esto así. Mire, esto de Kat, es una gabardina importada, traído de Dubái, pasado luego de Dubái, ha pasado por Katar, y luego de Katar, terminó en aviación, como quien dice, ahí nomás en Amarra, ¿verdad? Cuéntenos de sus películas, don Mario, a ver, los títulos de su película, porque imagino, se debe recordar qué películas tiene. Por supuesto. Yo me cuento de la gente 777. ¡Ay, órdenes, jefe! Ahí está. Después, después, ¿qué más? Luego tenemos el padrecito, tenemos también el profesor, ese que más o menos dice así, ¿no? Atención al profesor. La escuela se llega con su profesor, y el que suave, suave, y el que no soy yo. Muy listos, mi niños, ahí vamos a estudiar. Luego tenemos la canción también. No, pero al final tiene que decir palabra de maestro, tío. No, pues, palabra de maestro. Ahí está. Y luego también tenemos, no quiero ser actor de la pantalla, ni un castillo que te va a defender, no quiero convertirme presidente, aunque ya soy, ¿verdad? Claro. Tampoco tu amigo quiero ser. ¿Las entradas dónde están vendiendo las maestro? Las entradas están acá a la izquierda y a la derecha. Ah, no, del de venta, ¿verdad? De venta del show. Bueno, a ver, aclarando así ya las cosas claritas, bueno, en realidad tenemos el espectáculo que va a ser ya no de esa fecha, sino el 30 de agosto. Así que, joven, disimuladamente, más bien sáquelo. Que nadie se da cuenta. Estamos con el gran Cantinflas el 30 de agosto. Entonces, la producción. El 30 de agosto. Ochoaga en la estación de Barranco con el gran Mario Moreno Cantinflas. ¿Usted está casado o se casó alguna vez, Mario? No, mire, así ya hablando cosas así, muchos dijeron, de plano, ¿verdad? Porque fíjese usted, ya eso de casar o no casar, porque yo conozco a muchos que casan o otros que no casan. No, y a mí, en realidad, para esas cosas yo no estoy todavía. Yo, muchos dicen, porque después lo dejan a uno lleno de hijos. ¿Y qué? ¿Y usted qué dijo? ¿A este me lo agarran de puerquito? No, señor. Listo. Mario, una pregunta. ¿Te cuesta mucho estar en el Perú, que es un país de rarezas? ¿Te sientes bien aquí en el Perú, Mario? No, pues ya tengo que estar acá. ¿Qué voy a hacer? Lo que sucede es que así, por equivocación, por equivocación, me trajeron en un container y acá estoy. Y la verdad, yo no sé qué hago acá. Y mire, don Mario, mire, ahí está el Mario Moreno auténtico de acá, el Mario Moreno. La sonrisa me... Los tres mosqueteros hicieron también los tres mosqueteros. Y también hicimos lo que es, por ejemplo, el doctor Salvador Merina, el doctor Chava también, el barrendero también. El padrecito. El padrecito. El profesor. El profesor, el barrendero también. El bolero de Raquel. El bolero de Raquel. Por supuesto. Sube y baja. La vuelta al mundo. El circo. Ay, ay, ay. El circo. El bombero atómico. Ay, ay, ay. Ese me encantó. No, rápido y furioso. No, baboso, estás hablando babosadas. ¿Qué estás hablando? Si yo fuera diputado. Sí. No sé. ¿Te sabes tú el mensaje? Si yo fuera diputado. Por supuesto. Por supuesto. Vamos a escucharse. Ahí estamos, mire, mire. Escuchen. El próximo candidato a la alcaldía o a la presidencia del Perú. ¿Quién sabe? Y mucho me dicen hoy usted, señor Mario Moreno, dígame usted, ¿qué piensa del Perú? No, pues yo pienso así sinceramente que el Perú es el país más rico del mundo. Y usted se preguntará por qué. Porque en 200 años los presidentes nos han robado y todavía nos queda. Todavía nos queda plata. Todavía nos queda, hombre. Porque de verdad, entonces, ya hablando así sinceramente, mire usted, entonces, como yo le dije, entonces, fíjese, porque no, hombre, así ya entonces de plano, porque yo venía, entonces dije, ay, me voy, pero de plano me confunden, pero dije, no, si voy a ir para allá, pero ya con estas personas, con estos individuos, pero con estas caras de baboso, pero acá estamos, hombre. Entonces, ya estamos así, como quien dicen, irreconocibles, pero entonces, cuando me preguntaban así, yo dije así de la siguiente forma, pueblo que me escucha, estoy aquí, y estoy aquí por no estar en ningún otro lado, y porque el pueblo lo pide. Y si el pueblo lo pide, el pueblo sabrá por qué, Luis. Sinceramente, estamos acá, ciudadanos, que mire, usted, mire, entonces ya, porque usted, se preguntarán, a qué hora, no, si le cantamos, o si hablamos de las cosas, porque fíjese, nada más, estoy hablando, lo que pasa es que usted no me entiende, y lo más importante es que en la vida existen tres cosas muy importantes, es la primera, la segunda, y la tercera. ¿Por qué entonces? De cierta forma, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hablámonos? Estamos con don Mario Moreno. Nada más me lo estoy tanteando. De Cinflas. Me lo estoy tanteando. Mario Moreno de Cinflas, que se presenta el 30 de agosto en la estación de Barranco. El 30 de agosto. ¿Usted por qué cree, don Mario, que también es del país? 30 de agosto, estamos junio, julio, ¿por qué ha venido tan antes? Bueno, a propósito, lo que pasa es que le han cambiado la fecha, ¿no, Mario? Así es, pero no haga roche, joven. Ahora, Mario, Mario, don Mario, quiero preguntarle a usted, también viene de México un país futbolero, ¿qué opina de nuestra selección peruana de fútbol? ¿Por qué cree que perdimos el partido ante Australia? No, yo creo que perdimos, hombre, porque definitivamente no ganamos. Pero ya entonces, sinceramente, ya las cosas de verdad. Mire usted, hombre, ¿quiénes faltan ahí? Falta, oye, falta un guerrero. Dígame que no, ustedes van a decir, ay, Cantibla se está hablando, babosadas, hombre. Pues, pues, ¿qué hace falta un guerrero? ¿Y que faltaba un guerrero? Ay, no, hombre, no, no. Y si no hay guerrero, al menos un soldado. No, y al menos, hasta luego, doctor. No, de verdad, y qué bonito, hombre, porque la verdad, ¿cuál? Hemos, te teníamos, pero no la teníamos y ya no estábamos. Ya no estábamos. Pero entonces ya definitivamente, pues, yo digo una cosa y digo otra. Tenemos... ¿Y qué opinas del reggaetón? No, del reggaetón, más que todo, son cosas ya para qué hablar. ¿Para qué hablar? Porque fíjese, así ya, sinceramente, las cosas como que dicen claritas, ¿verdad? No, y el otro, por ejemplo... Porque el reggaetón, ya lo pusiste tú, porque a ti, como el reggaetón, no se te entiende nada. No, y definitivamente está como el otro cantante. Ay, mira, por ejemplo, Bad Bunny. Bad Bunny. ¿Dónde ha visto que el conejo cantaba reggaetón? Yo no sabía. Y finalmente canta bostezando, ¿has visto? ¿Cómo, cómo canta? Bébé, bébé, bébé. Mario, y usted, 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 a ver, vamos a escuchar una canción y usted va a opinar, a ver. A ver, cántalo, Cartifla. No, no, ya, ya, mire, como si usted se da cuenta, analiza bien la letra y todo el contenido. Ya, creo que esa es música para diabéticos, creo yo, ¿no? Ahí habla de caramelo de chocolate. Claro, pero no. No, y termina, como quien dice, es un diabético enrollado, porque como quien dice, es un diabético con frío, pero no, hombre. Es un pionón. Es un pionón. Y usted también fue peluquero, barbero, en una de sus películas también cortaba los pelos de la nariz. ¿Cómo le fue a usted como barbero, don Mario? No, ya, como barbero, entonces, de cierta forma, no, también he hecho de barbero, ¿verdad? Yo soy experto. Mire, hoy en día existe de todo, ¿verdad? Si hablamos de cosas, ¿para qué entonces? De plano, hombre, si yo ahí hago de todo. Yo, hablando de que hace de todo, hablando que hace de todo, por favor, una musiquita, porque quiero verlo adelante, a ver si me hace el pasito. Ese pasito tan característico. Atención. Pero, pero, un ratito, a propósito, yo quiero decirle algo a mi amigo Fernando. Dígale. ¿Usted sabe en qué se parece un avión a la familia? Pues no. Pues que el avión vuela. ¿Y la familia? Ahí, en casa, hombre. Un pasito, un pasito. Acá, 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 acá. Acá adelante. Ahí está don Mario, para los que nos están viendo. Acá, no, papá, yo, papá. Lo que sucede es que estamos nada más a medio caracterizados. No hay problema, lo que queremos ver es el movimiento cadencioso del gran Mario Moreno, que es tan característico. Póngale música. Pegadito acá al mueble. Ahí, 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 ahí está. Listo. Eso. Moviéndose así, moviendo la cintura. Ay, papá, ay, mamá. Eso. Deja que se abra todo el cuerpo. Eso. Dele, dele, dele. Ahí está repartiendo volantes. Toma, miércoles. Parece, me salió al paso del hombre araña en algún momento. Cuando hiciste esto, esto, te dio el paso de comer. Mario, nunca te he preguntado por tus hobbies. ¿Qué te gusta a ti, Mario? Yo la verdad que... ¿Qué te gusta, Jovier? ¿Qué te gusta de música, de juegos? ¿Qué te gusta? A ver, bueno, ya hablando las cosas así, de verdad. Bueno, primero me gusta ver, yo admiro mucho a los artistas acá del Perú. Pues uno de ustedes es maestro, usted, Fernando Arna. Todo mi cariño, todo mi respeto. Muchas gracias, don Mario. Y aparte que usted es paisano del Quienes Habla, el que está atrás. ¿Ah, sí? Chiclayano, hombre. De Jailo, de Jailo. Bien, Chicla. Otro Chiclayano. Por favor. Otro Chiclayano imitador. Ay, ay, ay. Como a quien dicen, ya la competencia está acercando. La Bela Ochaga, la Bela Ochaga atrás de los Chiclayanos andan. Saludos para Elisa. Saludos, Eli. Así es, para Elisa, Bela Ochaga. Don Mario, ¿cuánto tiempo está usted encarnando este personaje? Ya, así, mire, usted, hay una historia muy bonita, de verdad. Desde que tengo uso de Razón, mi madre, allí en Chiclayo, Nery Luz Carranza Díaz, me cantaba la canción de la serie animada de Cantinflas. Ya. No quiero ser actor de la pantalla. No, esa canción. Y he ido creciendo con ese personaje muy admirado internacionalmente. Hasta el día de hoy. Pero yo, en realidad, ya imitándole a este personaje, llevo aproximadamente cinco años, cinco a seis años, con mucho cariño, con todo. ¿Dónde te has presentado? Bueno, ¿se puede mencionar los programas? Claro. ¿Los canales? Claro. Por supuesto, dale, dale. Pues he estado en Perú, tiene talento, con mucho respeto, gracias a esa producción maravillosa del señor Ricardo Morán. Bueno, y estuve ahí. A propósito, ya me eliminaron también. Pero todavía no sale esa, o ya salió ya. Ya hemos salido. Es más, es el video de Cantibula, la participación de David Aspillaga, es el video, el tercer, más visto del... ¿Y cómo te seguimos en las redes sociales? Bueno, en las redes, pues mire usted, estamos, por ejemplo, en TikTok como arroba Cantinflas Perú. A ver, vamos a verlo. Ahí sí es. Tiene muchos seguidores. 10 seguidores nomás tienes, 10. 10 seguidores nada más. 10 millones. No, tiene bastantes seguidores. David Aspillaga, de Chiclayo. No sabía que era de Chiclayo, David. Así es. Luego, pues también tenemos en mi fanface, estamos como Cantinflas, peruano oficial. Luego también estamos en Instagram, el camaleón de las voces. A propósito, también acá quienes hablan... A ver, me dice un video, ¿Cantinflas qué? ¿Cantinflas Perú? ¿Cuál? Hay mil Cantinflas. Cantinflas Perú. El mismito, joven, el mismito. Ahí está. A propósito, también tenemos nuestra cuenta en YouTube. Hemos grabado una canción, pues de puño y letra, ¿de quién les habla? Tiene 206 mil seguidores, Cantinflas Perú. Gracias. En TikTok tiene más. Gracias. En TikTok. En TikTok. Daniel Aspillaga, Cantinflas Perú, síganos. David Aspillaga. Ya. Y ahora, gracias a la secuencia, a ti nadie te conoce. Vamos a ver. A ver, por favor, hijito, vamos a presentar, ¿quién va a hablar con él? Habla, ¿quién va a hablar con él? ¡Ay, ay, 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 ay! Si quieres hablar con Cantinflas, como nosotros, no vamos a abarcar números, sino vamos a saludar otra vez el show que se viene el 30 de agosto en la estación de Barranco, para que vean a este extraordinario mimo, actor, imitador, imitador, bailarín. Empezamos con la imitación. Parodiador. Ahí está la imitación. Vamos con Mickey Mouse. Oh, sí. Hola a todos mis amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo Mickey Mouse. Directamente desde Estilandia. Oh, sí, tenemos orejas. Me viene acá Chorrillos y aquí en Chorrillos hay choros. Hay choros. Perdón, perdón, perdón. Me he equivocado, Pluto. Los choros. Tenemos orejas. ¡Qué alegría! ¿Qué es eso? Está el gran imitador, David Aspillaga. Y ahora vamos con Alejandro Toledo. Hombres y mujeres del Parú, profundo les saluda. Oiga, mire, estoy molesto porque Cantinflas ha venido a tomarse mi whisky, pero quiero decirles una cosa. Ay, ay, ay. También estoy molesto porque, ¿qué hace acá a este hombre amarillo que también se toma misorrupesa? Ese es el Homero, Homero, Homero. Aló, aló, para todos mis amigos, para todos que están ahí. Y lo que no sabían, pues hoy parecen un chango. ¡Oh, muchachos del demonio! A ti nadie te conoce, David Aspillaga. Seguimos. Otro personaje. Otro personaje. Les saluda el Julio. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Eres escuchándome? Ahora me aplica la ley del hielo, ¿eh? ¿Ah, Barney? No, pero, pero, sigue, sigue, sigue con el. Sigue. Estás hablando con el de Madagascar, ¿no? El de Julio. El rey, vámonos. Sonia, ¿estás escuchándome? Ahora me aplica la ley del hielo, ¿eh? Ven aquí ahora, Conta. Ya. Canta, canta, Sonia. Me voy. Y la imitación que hasta ahora no la ha hecho Miguel Moreno. ¡Ay, ay, ay! Atención, lindísima gente. Pueden llamar a David Aspillaga. ¿Qué número? ¿Y tu número? 9-21-16-99-26. No, salimos un poquito del personaje. No, también, pero. De emoción, de emoción. Sigue, sigue, sigue. Ahora sí, la imitación. Primera, primera vez que le van a escuchar en un imitador. El muñeco Barney. Barney. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Les saluda a su amiguito Barney? Ahora sí me voy, chau. Te quiero yo y tú a mí. Somos un... No te vayas, no te vayas, baby boy. Baby boy. Muy bien, David Aspillaga. Volvemos a Cantinflas. No, hombre, estamos acá. Estamos nuevamente, hombre. Oye, David Aspillaga tiene muchas imitaciones. ¿Tendrá otra, este, a Mario, don Mario? ¿Hay alguna? Por supuesto, tenemos infinidades. Pero dale, ¿algún cantante? Hombre, pues para luego es tarde. Ay, Rosa Rosada. Pero, 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 don Mario, ¿qué cantante imita, David? No, pues, mire usted, así hablando ya las cosas claras, ¿verdad? Nuestro amigo David imita, por ejemplo, a Sandro. Ya, espérate ahí. Señoras, señores, aquí está. Escucha, Tony Khan. El gitano. El romántico gitano. Con ustedes, Sandro. Ay, Rosa Rosada, maravillosa. Y como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la pena de sufrir. Ay, Rosa. Ah, dame todos tus sueños. No ves que el dueño de tu amor quiero ser. Ahora sí. Ya fuiste, Pucca. Los miércoles, ¿qué tienes que hacer? Don Mario, ¿los miércoles están libres? Por supuesto, dígame nada más. Y ahí estamos, Michato. A ver, dígame, tenemos a los iracundos. Don Mario, tranquilo, vamos a invitar desde Chile, el gran Franco. Aquí está. Lo están llamando para la caribeña. Doctor Macé, demórese un poquito. Hay que explotar al muchacho. Sigue, David. Sigue. Con ustedes, los iracundos. Sentado frente al mar, mil besos yo le di. Después le dije adiós, todo termina aquí. Y ella me dijo así. Abrázame y verás que el mundo es de los dos. Salgamos a correr. A ver, vamos con Johnny Lescano. ¿Tienes a Johnny? No, no, pero tengo a otro. A ver, vamos. Otro mejor. Dilo, Don Mario, ¿quién más? Por ejemplo, tenemos a Toño Vargas. Atención. Lindísima gente. Con Toño me retiro. Tranquilo. Tranquilo. Davía Píllaga. De Chiclayo. De José Leonardo Ortiz. Vino, hace, este muchacho vino en el Anor Pacífico. En el Crisolito. Llegó a Fiori. Y tiene la imitación del extraordinario Toño Vargas. Amigos de la patria, amigos del Perú, cuidado. Somos más de 30 millones peruanos. Póngame acá, amigos. Tenemos la escuadra nacional. Cuidado. La tiene. Amigos. La tiene el hombre más rápido de la selección. Por su solidaridad, Concha. El hombre más rápido de la selección peruana. Cuidado. Somos más de 30 millones de peruanos. No vale para patear. La tina víncula. Le da pase para Gianluca Dapadula. La va a patear Cueva. Cueva le da. Y parece que va. Gol. 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 Estamos practicando, sí. Para el 2026. Cántalo, Perú. Así te quiero ver. No. Capitante y orgulloso. Cántalo, Perú. Señoras, señores. Si esta imitación le sale, me voy. El gran Gonzalo Núñez. El castor Gonzalo Núñez. A ver. ¿Sabes qué está chido? Chochirrita. Lindo, lindo. Ahí caíste. Estaba, estaba yendo bien. Ya había subido el gerente ya. Estaba Lalo en la puerta. Estaba. Gonzalo Núñez te manda con Lalo Archimón. Es que estamos calentando, Chochirrita, la voz para Gonzalo Núñez. Primicia, Chochirrita. Aquí, en los exitosos del humor. Primicia. Yo hago la gestión y este me está queriendo que dejar sin chamba. Está bien. Ahora sí, creo que tendremos cinco minutitos para conversar con el personaje. Con David, con David Piga. David Piga, este, de Chiclayo. Caramba, gracias. Otro invitador de Chiclayo. Un, otro talento. Por eso es importante ir a provincias. Si van a Chiclayo es mejor. ¿Cómo, cómo llegaste a Lima? Cuéntame un poquito tu historia, David. Bueno, gracias, gracias una vez más. Primero, agradecido con Dios, agradecido con la vida. Siempre trabajando con respeto, con humildad. Sobre todo, como lo dijo Julio Ceballos, tienes que poner mucha disciplina porque aquí tu trabajo no me importa. Primero la disciplina. Javier. Está bien. No, de verdad, ahí trabajando siempre. Llegar a Lima no es fácil. Es un trabajo de constancia, de lucha, de paciencia, que es una virtud muy grande. Sobre todo con respeto y pidiéndole a Dios, haciéndolo correcto. Nada, feliz. Feliz. ¿Es la primera vez que haces un show así en público? No, en realidad soy showman. ¿Te has presentado en otros locales? Sí, hemos presentado diferentes tipos de espectáculos, en realidad como showman. Pero esta vez estamos preparando algo muy especial, algo muy bonito para el 30 de agosto con una... Un tributo. Un tributo espectacular porque... Solamente cantinflas. De Mario Morno Cantinflas. Pero posteriormente vas a hacer una mejor, una performance de diversos personajes, cantantes. En realidad eso es lo que yo siempre estoy haciendo. Cuando me contratan de showman, en realidad para los cumpleaños, eventos, todo a nivel nacional. Y hemos viajado también a otros países. Gracias a Dios. Pero tiene talento, es una gran vitrina. Definitivamente, también me ha cambiado la vida bastante. Luego también hemos salido también en el programa del maestro Jorge Benavides. También un gran referente también. Claro. Ah, tú has estado ahí en... En... ¡Trampolín a la Champa! Trampolín a la Champa. Hemos estado también hace poco grabando con Pipi Tiene Talento. Y de verdad siempre recibiendo con mucho respeto. También con Jean Piero. Sí. Ah, qué bueno. Qué bueno. Y gracias de verdad por... Te paso la voz que en el Reventonoso va a haber una secuencia también este... Como cómico Superstar. Sí, sí. Pero que no me lo hagan perder, mis amiguitos. Tienes que seguir este proceso. Sí, 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 definitivamente. Pero de hecho que ha avanzado bastante. Tienes muchos seguidores, 270 mil en TikTok. Sí. Es bastante. Las redes sociales ahora son el soporte del artista. Definitivamente. Muy, muy de acuerdo contigo, Fernando. Y en realidad recibimos el apoyo de muchas personas en el Perú. ¿Y de qué colegio he estudiado en Chiclayo? En Chiclayo, en José Leonardo Otis, Micaela Bastidas. En el Micaela Bastidas. Pero ese es de mujeres, ¿no? No, no. Este mixto. ¿En Micaela Bastidas dónde está? ¿En qué distrito? En José Leonardo Otis. José Leonardo Otis. Casi por llegar a tus parias. Ya, para tus parias. Así es. Casado, soltero. Me vine para Chincha, me vine para Chincha y tengo mis hijas, tengo mis hijas maravillosas, que son un regalo de Dios, una bendición, son mi motor, mi motivo para ser gigante. ¿Regalo de Dios? Que no me digas que el Espíritu Santo se apareció. O tú eres el... Tú eres el paloma. Bueno, toda la suerte del mundo, David, de verdad. Y para ti, para toda la producción que está encabezando Elizabeth, el 30 de agosto. Con una gran artista, una gran invitada. ¿Quién? Guau, ya lo daremos a conocer y muy pronto... Todavía no acepta, todavía no acepta al artista, por eso... Y no, y bueno, y en realidad este espectáculo se iba a postregar para la fecha de julio, pero en julio vamos a estar con mi tío Cachito. Cachito, claro. Así es, vamos a estar con su circo del 21 de... Él es Walter. Walter Ramírez. El Chorri. Ay, ay, ay. Vamos a estar el 21 de julio al 21 de agosto. ¿Vas a estar en su circo? Así es, trabajando. Este Chorri, qué buena. Va a estar el circo en Puente Nuevo, en el Agustino. Y contento, feliz, de verdad, muy agradecido. Trabajito no te va a faltar, hermano. Gracias, bendito sea Dios. Sí, trabajando duro. La risa es algo maravilloso que tiene que generarse por gente que sabe hacer reír. Y tú sabes hacer reír. Gracias, gracias, Fernando. Siempre recibí los consejos como de tu persona, que para mí, la verdad, me ayudan mucho. Como el maestro Manolo Rojas, como Jorge Benavides y todos ustedes, Miguelito. Todo mi cariño, respeto y la verdad, como lo dije, siempre he dicho, son un gran referente a seguir. Ejemplo de seguir como de persona, de ser humano y de artistas. Y de verdad que gracias de todo corazón por existir. Gracias, David. Nos vamos con esta invitación que nadie la tiene. Ay, ay, ay. ¿Cuál, cuál? La Guardada. A ver, vamos a escuchar con esta. Ya me voy de la radio y me puede escuchar en la caribeña, ya. En la mañana de 6 a 9. Me apagas el micro encima, hipócrita. Ya sé quiénes son mis amigos. Boa Esponja, Calamardo y el otro. Tres voces, nos vamos. Gracias. Tres segundas. Vamos. ¿Cómo están a todos mis amigos? Les saluda Boa Esponja directamente desde el fondo del mar. Sí. Ay, hola, Boa Esponja. Que vengan al fondo de bikini, le van a meter una cangurburgue. Ay, muchachos. Ya estamos acá listos con los amigos de los exitosos del amor. Chao. Gracias. Gracias, Fernando Armas. Gracias, Miguel Moreno. Nos vemos.